Javi, ¿hay algún día que yo te pregunte cómo estás y me digas, estoy de puta madre? Sí, cuando tú no vienes. ¿Qué quieres, un aplauso ahora? ¿Hay agua en la isla o no hay agua? Sí, y sobra. Y si tú me estás diciendo que tenemos un problema hídrico grave en la isla, me estás diciendo de más por otro lado que quieres construir nuevos hoteles. Se puso la chaqueta así, mira, así, así. Y dice, ahora soy fondo buitre, soy fondo buitre. Mentira, son ellos, son fondo buitre. No, son ellos, son ellos. Oye, esto es una película, película de la mafia. Me caliento, pero es así. Nadie dice, ¿por qué no han hecho una biblioteca? Nadie dice, ¿por qué no hacen una guardería para que las madres puedan tener a sus niños ahí y a sus padres para poder ir a trabajar? Nadie dice, ¿por qué no hacen un centro de mayores? Blanco y en botella, el hijo de Ana Botella, representante del fondo buitre. Chicos, es que de verdad. Esto parece poesía. Yo no concibo que ni este gobierno ni el anterior estén defendiendo a empresarios que no tributan en mi tierra. ¿Qué están hablando ahí? ¿Que no me he enterado? A mí no me gustan los chismes, pero me entretiene. Mira, tú te podrías sentar en mi sitio para yo quitarmelo encima una hora. ¿Pero por qué? No, patisita aguantan. Mira, 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 mira. Ella es amiga, se supone. Joder, guárdame los amigos. Imagínate los enemigos. Mi madre, mi madre. ¿Quién es Catalino? ¿Eh? ¿Quién es Catalino? El marido de Catalina. ¿En serio? Catalino y Catalina. Catalino y Catalina. Se juntaron y tuvieron catalininitos. Qué bonito, tío. A veces pasa eso. Estás convertido en un poeta últimamente. Hay muchos poetas mejores que yo y también peores. Tengo frío. ¿Cómo estás? Mal. Javi, ¿hay algún día que yo te pregunte cómo estás y me digas estoy de puta madre? Sí. Cuando tú no vienes. Cuando no vienes a hacer el programa, estoy muy bien. Bueno, vamos a ver. Pero cuando vienes a hacer el programa lo haces muy mal, sin ganas, de ganado, interrumpes un montón. Sí, tío. Y la gente está dándome las quejas de ti todo el día. ¿Sabes qué pasa? A la gente le gusta el juego que tenemos nosotros, pero no es un juego, es la realidad. Después me miras así. Eres un vergante, pero de marca mayor. Sí, ya lo dijiste en la radio esta mañana. ¿El qué? Ese programa que haces tú a las 8 de la mañana. ¿Tú no haces un programa? Hacemos. ¿Tú y Julio? ¿Y la cadena? Bueno, sí, Sanadur Radio, vale. Claro, porque parece que estás tirando piedras sobre tu tejado. Sí, pero parece que me estás hablando de que hay 20 personas ahí en el equipo. 15 seguro. No, solo dos. Porque el otro siempre llega tarde. Y aquí en el programa de la tele también hay un equipazo. Bueno, bueno, estoy reaccionado con el equipo de la tele últimamente. ¿Vas a nombrar otra vez a la piba? La piba no quiere que la nombre. No, yo no voy a nombrar a nadie porque luego ya en la casa tiene problemas. Eso es verdad. Y vienen las discusiones y los celos y tal. No, 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 yo no. Mira, eh... Los pájaros déjalo tranquilo que luego se enfada. Los pájaros no pueden vivir en el agua si no son peces. Ya eres un adulto a ver si crece. ¿Qué quieres? ¿Un aplauso ahora? Madre mía. Mira, el cartero siempre llama dos veces. El cartero viene de desayunar, déjalo tranquilo. Escúchame, te iba a preguntar. Cabildo de Tenerife, el otro día en el Pleno. No me interesa. La irrupción de un activista allí. ¿Cómo viste la actuación de la presidenta Rosa Dávila? Ni me interesa ni... Hola. Pero no íbamos a hablar de política. Eso es política, ¿no? Eso es una machangada. ¿Qué es una machangada? ¿Que fuera la señora allí o que la echaran del Pleno? Lo que estaban diciendo allí. ¿Cómo que lo que estaban diciendo? Que echaran del Pleno. Las administraciones no les gusta que se interrumpan los Plenos. A mí no me parece normal. No se debe interrumpir un Pleno. Bueno, si tú vas a dar la opinión... Ah, perdón. Tienes razón, perdón. Sí, eso. Disculpa. Digo yo, pues si la vas a dar tú y ya la tienes, pues dársela a tú a los televidentes. Nos ahorramos el... A los televidentes le interesa la tuya, venga. No, no, le interesa la tuya. Venga, dársela. Tenías una maquinilla para picarte. Yo creo que no es un lugar, por mucha razón que tuviera la señora, de ir a un Pleno para eso. Las cosas están para hacerlas. A mí me parece bien que lo hiciera el activista y me parece bien que le dijeran que no se podía hablar allí. En aquel momento, de aquella manera. ¿La ciudadanía debe de participar de los Plenos? Sí. Y deben de hablar en los Plenos. ¿Debe de estar regulado? Sí. Ya está, no hay más. ¿Se deben de hacer ese tipo de cosas? Con mala educación, no. Con buena educación se deben de hacer. ¿Tú crees? Claro que sí, es una reivindicación. Pero en los Plenos no están para hablar los políticos, que para eso los elegimos democráticamente, para que nos representen. Y los ciudadanos también tienen derecho a que se les escuche. Claro, pero con un orden, ¿no? De participación. Claro, regulándolo y una participación ciudadana. ¿Cuál es el problema? Aquí en la Laguna se lleva haciéndose muchos años. Bueno, ahora cambiaron los Plenos por la mañana para que la gente no vaya. Pero cuando se hacían por la tarde, cuando yo estaba, se hacían por la tarde y la gente iba a participar. ¿Y participaban? Claro, y hay muchas intervenciones ciudadanas. Antes, ahora ya hay pocas. Porque ahora ya es por la mañana, pues la gente está trabajando, está sus cosas y no puede. Pero la gente va a los Plenos y está regulado y tiene una intervención y está bien. A veces te gusta lo que dicen y otras veces que no, pero eso, bueno, el sueldo también. Tanto cobra, tanto aguanta. ¿Qué te crees? Que solo estás allí para cobrar y no para escuchar a la gente. ¿Qué señorito? ¿Y de qué estaban hablando? ¿Qué fue la reivindicación? A ver si sabes. El sobre turismo. El turismo sostenible. Ah, eso no existe. Yo creo que aquí no existe ya. Desgraciadamente es así. Aquí acaban de declarar la emergencia hídrica. Es decir, que no hay agua. No hay agua. Eso es mentira, para empezar. El agua hay y sobra. En Tenerife hay agua y sobra. En las galerías privadas. A ver si escuchas porque si vas a hacer el canchanchan hoy me avisas. Que no vengo con humor, oye. No? No vengo con humor. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Si me vas a estar interrumpiendo se acaba el programa. Hombre. Y se ve acusador. ¿Recordás a Fidel Castro? Tú has estado muchas veces en Cuba. Pero no para aprender política. Con Fidel vivo y Fidel muerto. Aunque las ideas nunca mueren. Claro, pero tú no fuiste allí a aprender política. Fuiste a otras cosas. Y ahí lo dejamos. Venga, vamos a hablar de lo nuestro. Hombre. Vamos a hablar de lo nuestro. ¿Hay agua en la isla o no hay agua? Sí. Y sobra. ¿Lo digo yo solo? No. Lo dice mucha gente y gente que sabe de esto. ¿Quién sabe de esto? Carlos Soler. Te reto que le hagas una entrevista. Don Carlos Soler es un estudioso del tema del agua. Un ingeniero muy bueno, muy bueno. Conoce los problemas hídricos de Canarias. Pero vamos, como si fuera la palma de su mano. En Tenerife hay agua y sobra. ¿Cuál es el problema de Tenerife? Son varios problemas. Uno, evidentemente, que no haya llovido lo suficiente, lo necesario. El segundo problema. Que somos 8 millones de personas habitando en esta isla anualmente. 7 millones de turistas más un millón de habitantes. Que tenemos hoteles con bañeras y con piscinas a mansalva tirando y desperdiciando el agua. Y que tenemos una concesión administrativa de unas galerías que se la ampliaron, que debería de terminar en el 27, y se la ampliaron hasta el 41 o 42, si no recuerdo mal. O la modificación de la ley de aguas en su momento que hizo caer al gobierno de Jerónimo Saavedra. Y lo más importante, ¿nosotros podemos sostener a lo largo de los próximos años este sistema con este nivel de lluvia? No. Aquí hay empresas que tienen agua y muy buena. Sí. Pongo dos, Coca-Cola y Dorada. Correcto. ¿De dónde está el agua de Coca-Cola y de Dorada? Uno de galería y otro de pozo. Y de muy buena calidad. ¿Por qué no impedimos que vengan productos de fuera para esa competencia? Porque no les conviene a algunos. Porque si tenemos una industria aquí que genera empleo y demás, ¿por qué no la defiendes? Ah, a ellos no hay que defenderlo. A los que hay que defender es a los que hicieron un hotel en un paraje natural. Que lo destrozan absolutamente todo. Y además le dicen, es que el hotel da muchos puestos de trabajo, ¿vale? Venga, te lo compro. Para yo defender al hotel que tú dices que hay que defender en medio de un paraje natural, enséñame las nóminas. Enséñame los contratos de las 400 personas que tienes. Ah, que no tienes. Que vas a tener. Lo que tienes al día de hoy. Estoy hablando del de Fuerteventura. Ah, vale, que tienes que derribar. Enséñamelo. A ver cuántos tienes. Enséñame el del Médano. Enséñame el de otros tantos hoteles en Canarias. Y si tú me estás diciendo que tenemos un problema hídrico grave en la isla, me estás diciendo además por otro lado que quieres construir nuevos hoteles. Y nuevas urbanizaciones como la de ADG. ¿Para quién? Para los ricos. Para los millonarios. Y hoteles de muchas, 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 muchísimas camas. Y esto lo podemos sostener en el tiempo. Y lo más importante, ¿dónde va el agua que esas personas utilizamos, esos 8 millones a lo largo del año en Tenerife? ¿A dónde va? Al mar. ¿Se depuran la mayoría de las aguas? No. No. Y las aguas de esas piscinas llenas de cloro, de porquería y demás, ¿dónde van? Al mar. Al mar. Sin depurar, sin tratar mayoritariamente. Excepto honrados de ejemplo, la mayoría al mar. Y el agua de casa que te cobran, de la lavadora, del pis, de la caca y de todo, ¿dónde va? Al mar. Al mar. Y que sin depurar, pero te lo han cobrado. Y ahora, ¿qué pretenden? Decirnos que no hay agua. Y no es verdad. ¿Viene agua de la isla de Gran Canaria a Tenerife? Sí. ¿Aguas de Telor? Está todo el día repartiendo agua por aquí. En una isla que dice que no tienen. Pero se vende. ¿Y cuántas empresas de compañía de agua embotellada hay en Tenerife? Tres o cuatro. ¿Cuántas botellas se venden? ¿Y cuántos venden los supermercados de agua no solo de Tenerife, sino de Gran Canaria o de la península a Mansalva? Entonces, usted lo que quiere es hacer un negocio. ¿Y cuál es el negocio? El mejor negocio es el del agua. El mejor negocio es el del agua y la basura. ¿Y cuál es el negocio que usted quiere hacer? Que el Estado le haga a usted, con dinero de todos nosotros, una resaladora. Y una vez hecha la resaladora, usted le da la concesión administrativa al amigo de turno para que nos ponga el agua mucho más cara. De esto ya hablamos en el monográfico que hicimos del agua. Y así tiene usted el control del agua agarrado en manos de dos. Porque antes habían 200, 300 personas controlando el agua. Eran muchas familias, una acción, dos acciones. Ahora el mercado se ha ido cortando. Y hasta que lleguen a dos. En los próximos años, ahora, reciente, inmediatamente se van a caducar varios contratos de aguas de ayuntamiento. ¿En este año 2024? Sí, en el 2024, 25, 26 y 27. ¿A quiénes se los van a dar? Yo no soy adivino, pero me daría, apostaría a mis manos que me las corten, que se las van a dar a los mismos. Y a los mismos que quieren tener la desaladora. Y a los mismos que todas esas aguas depuradas no están depurando a pesar de que la cobran. Entonces, en Tenerife no hay un problema de agua. Hay un problema de gestión de agua controlado por unos cuantos. De mamadera, quieres decir. Para engañarnos absolutamente a todos. Porque si tenemos un problema de agua, lo primero es decir, oiga, el agua es para los que vivimos aquí. Para los que trabajan aquí, viven aquí, tienen su negocio aquí. Para el que tiene las tierritas. Bueno, y para los turistas también, ¿no? No, no, entonces lo primero que tendrías que decir es, oiga, entonces tenemos que parar el número de turistas. En vez de llegar 7 millones, a lo mejor que lleguen 5. Porque al ritmo que vamos no podemos. No, no, queremos más hoteles y queremos más millones de turistas. Oiga, entonces no vamos a tener agua. Me importa un pepino mientras yo destroce las islas, me lleve el dinero fuera. El año pasado vinieron 7 millones, como te decía. Y hay un millón de habitantes en Tenerife. Somos un millón, aproximadamente. Esos son 8 millones. Y ahora tú me dices que quieres traer más, pero no tienes recursos para mantenerlos. No tienes agua. Entonces me dicen que tienes que ser la desaladora. Pero las desaladoras son para el consumo de los ciudadanos que habitamos esta isla. No para los hoteles. No para esas piscinas. Y luego me vienes a contar el cuento de la calleja. Entonces hagamos desaladora. Claro. Para dar la concesión a lo mismo de siempre. Y podemos estar pendientes de a quién le van a dar esa concesión. Que tú dices que hagan a los mismos. A los mismos. A los mismos. ¿Cómo puede ser un recurso natural un negocio tan grande como el agua? Explícaselo tú. Un día te van a cobrar por respirar. Por respirar. Correcto. Pero esto no es nuevo. Es que lo estoy diciendo yo y parece que soy... ¡Adiós, mi niña! Alegro verte, gracias. Eres el... Le regaló unas croquetas el otro día. ¿Están buenas? Buenísimas. Una señora. Pero es que eres el único que has hablado de la agua. No, no, no. Hay mucha gente que habla de la agua. Lo que pasa es que no les dan cancha y no les dejan hablar. Hay que entrevistar a este señor. ¿Cómo se llama? A los soleros. Hay gente hablando en Canarias de muchas cosas. Yo lo he visto. De medio ambiente, de turismo, de esto, de lo otro. Hay activistas. Hay gente buena hablando y gente mala. Pero hay más gente mala engañándonos que malos hablando. Hay buenos activistas en Canarias. Hay algunos buenos, pero hay otros que es de la marinera también, ¿eh? Como todo en la vida, es que aquí no hay nadie santo. Ya, ya, ya. Se cree que todos son unos lumbreras. Pero sí tenemos buenos expertos. En el agua tenemos varios. Uno de ellos, Carlos Soler. Lo vamos a entrar. Pero la pregunta del millón es, si tenemos un problema hídrico en Tenerife, ¿por qué sigue usted queriendo hacer más hoteles? Pero pocos hoteles se están haciendo, Javi. A ver, muy pocos. Son muy pocos. Estás hablando como si aquí se fuera a construir... Chicos, yo no sé en qué mundo vives, pero me haces calentar. Yo no sé si me levantarme y largarme. Claro, pero es que estás diciendo que se van a construir un montón de hoteles. Yo entiendo que tengas tu negocio en la tele y tengas tus chanchullos con algunos alcaldes. Pero a mí no me tomes por tonto. Pero sé que tienes que ir con los hoteles. Mira, hace unos días en Arona acaban de anunciar que van a ser una ciudad nueva. Eso no es una ciudad. Eso es una ciudad nueva. El mojón, dices tú. Sí. Eso es una ciudad. Miles de personas allí. ¿Y Cunelalma es una ciudad? Tampoco. No sé. Vamos a ver. Yo te voy a dejar hablar. Venga, explícale a la gente lo que tú piensas. Que no, no, no. Entonces te callas y escuchas cuando yo hablo. Yo te estoy escuchando. No es una ciudad. No escuchas. Todo lo interrumpe. Allí se van a hacer varios hoteles. Se van a meter a miles de personas. Unos dicen que ha trabajado, otros no sé qué. Y ahí hay un montón. Miles. Miles de personas. Pero aparte del mojón, está Cunelalma. Y aparte de eso, varios hoteles que tienen proyectados. Y varias urbanizaciones nuevas que están proyectándose. Entonces, si tú me dices que tienes un problema hídrico y no has solucionado la depuración de las aguas, porque todos nos bañamos en esta tierra en aguas llenas de mierda, que le llaman Ecoli, el Médalo, Santa Cruz, el Puerto, todo lo que tú quieras. Y luego me dices que quieres seguir creciendo. Pero si no hay más recursos, el recurso básico, el básico, que es el agua, me estás diciendo que no hay. Y luego me dices que a lo largo de los próximos años quieres seguir teniendo más turismo, subir más millones al año y más consumo de energía de todo tipo. Por haber no hay ni carretera. Eso también es verdad. Ni infraestructura. Entiendo que como los niños chicos cambias de tema y dices, ay, ahora hablamos de carreteras para no hablar del otro. Pero es verdad. Es mentira o es verdad que en Tenerife está proyectado la construcción de varios hoteles. Varios sí. Varios. Muchos. Con muchos asientos de camas. Eso es así. Es verdad o es mentira que la Arona acaba de publicitar con medallas aquí que iba a ser una nueva ciudad. Sí. Pero eso está proyectado hace años también. Es verdad o es mentira. Es verdad. No vengas a buscar excusas. Es verdad. Es verdad o es mentira que el Ayuntamiento de Deje pretende hacer una organización para multimillonarios en cuna del alma. Eso es verdad. Pero es verdad o es mentira. Como en su época vaya al duque. Pero es que no me estés como los niños chicos. Vale, venga. Es verdad. Es verdad o es mentira. Es verdad. Y es verdad o es mentira que cuando estos activistas han ido al cabildo, estaban reclamando que se tomen medidas para proteger la isla. Es verdad. Es verdad, pero no era la forma. Bueno, no te gustará la forma, pero es verdad. Y que es verdad o es mentira que el cabildo acaba de declarar la emergencia hídrica en la isla. Es decir, que falta agua. Entonces, una cosa es contradictoria con la otra. Pero todos los grupos políticos, ¿eh? Pero que me da igual. No seas niño chico tú. No, pero vamos a ver. Pero fue aprobado tu realidad. Que me da igual que lo digan todos los demás. A ver, que yo no descarto a ningún grupo político, que no estoy hablando de política. Estoy hablando de hechos contrastables. Entonces, quieren más turismo, quieren más hoteles, quieren depredar más la isla. Las islas, ¿eh? Cuando se trata de quitar un hotel de un paraje natural, se niegan. Porque dicen que el empleo y no sé qué. Y luego vienen y me dicen, es que nos falta agua. Nos falta agua, cachachá, porque no paras de traer millones de personas aquí. Que no cabemos más, que somos 15 millones al año. Pero ahora te hago una pregunta. Entonces, ¿todos mienten? Todos mienten, pero a mansalva. Por el agua. Por todo. A ver, un territorio chiquitito, fragmentado en siete. Con los índices de pobreza más altos de España. De más discriminación, de más de todo. En paro, en educación, en vivienda, falta de vivienda. Y tú sigues pensando en traer más turismo. 15 millones el año pasado. 14 millones y pico. 15 millones. En una sola isla, que tiene un porcentaje muy alto. El 34% del turismo viene a Tenerife. Siete millones. Más un millón de habitantes. Y me dices que faltan recursos. Claro. Pero cuando te digo, administra estos recursos. Te digo, administra el agua que sale de esos hoteles. El agua de la meada, las cagadas y todas. Perdón por el lenguaje. No, sí, es verdad. Y el de los ciudadanos. Tú dices, ah, sí. Yo les cobro a los ciudadanos la depuración y el alcantarillado. Y no la haces. Pero luego no la hago. Coño. Bueno, chico, me está faltando a la inteligencia. Pero no me eches la culpa a mí. A ti porque luego te pones en plan machangada. No. Y te pones a decir, pero y te falta que retirar. Para desviar el tema. La evidencia es, vivimos en una isla. Sí, eso es evidente. El territorio es chiquitito comparado con otros territorios. Y no cabemos más. Chiquitito. Aguantamos un turismo de una presión brutal con respecto a otras ciudades como Madrid, Barcelona, etc. Brutal, porque nuestro territorio es más pequeño. Nos faltan recursos, entre otros el agua. Sí, y la energía eléctrica. Y tú a pesar de todo eso, ¿quieres construir más hoteles, más urbanizaciones, más historia? Es incompatible. Me están diciendo blanco y negro. Y te estás riendo en mi cara porque no quieres que yo piense ni debata. Y ni escuche a gente que sabe de esto. Tú no quieres escuchar a la gente del mundo de la cultura, a la gente del mundo del medioambiente, a los arquitectos, a los aparejadores, a la gente del mundo del agua. No quieres escuchar a nadie porque hiciste una lista electoral. Tú y todos los partidos de cuatro canchanchanes los metieron allí y están pensando en vivir y en cobrar un sueldo. Y les importa un pepino. Mañana te dicen, queremos hacer Fonsalía, un puerto barrico. ¿Otra vez? Bueno, ellos te lo van a decir tarde o temprano, ya verás. Pero, ¿para quién es el puerto? Para los ricachones. Ah, es que queremos resolver un puerto, un problema de comunicación con la Gomera. Mentira, porque no arregla a los cristianos. Claro, ¿cuántos puertos hay aquí en Tenerife? Ah, pero ¿por qué no terminas de resolver el problema que creaste tú con Granadilla? No, ¿por qué no resuelves el problema del Valle de la Rotava? Que tiene un problema con el puerto de la Cruz, porque no haces el muelle del puerto, decente. Que da economía a todo el valle de la isla y no se tendría que desplazar al sur. Pero hicieron el de Garachico que eso al final... Claro, pero eso para otras cosas. Claro. Para ir a buscar otras cosas. Entonces, ¿por qué no resuelves las cosas de la isla? No, piensas en seguir exclimando la isla, destrozando la isla y cuando te descuides me dirás, quiero cobrar porque vayas al Teide, quiero seguirte cobrando por el agua, que no te voy a depurar y te quiero seguir sacando la hiel. Y cuando ya te hubieras sacado la hiel, yo me iré a vivir a otro sitio. Y ahí te quedas con tu miseria. Porque no es posible que un territorio que el año pasado Canarias recibió, se supone, por los datos que ellos dan, 20.000 millones de euros y eso no tenga una repercusión directa en la calidad de vida de los ciudadanos. Tenerife, datos de Tenerife, 7 millones de turistas, esos dejaron aproximadamente unos 8.000 millones de euros. ¿Dónde están? ¿Dónde se ven el reflejo? En las estadísticas que ellos mismos dan, han dado estas cifras de turismo. Ahora cifras de bienestar social. Faltan viviendas, los alquileres están por las nubes. Por las nubes. No quieren hacer nada con los alquileres, nada. Quieren que le sigan robando a la gente. Pero es que no hay alquileres, no hay, no existen. No hay porque los han subido por las nubes. Y un montón de casas se están dedicando al vía en vida. Al turismo, al turismo. Y algunos alquilar casetas por ahí. Claro, en las azoteas y en todos lados. Y tú me dices, esos ingresos en Tenerife de turistas y de dinero, ¿dónde está? Somos pobres. Hay un montón de niños pasando pobreza. Miles de personas en la calle. El otro día murió un ser humano, un ser humano en la laguna, de frío y de hambre. En una ciudad que tiene 155.000 habitantes, se deja morir una persona de hambre y de frío en la calle. Tico, esto no tiene sentido. Tico, tenemos más paro que ninguna otra región. Más pobreza que ninguna otra región. Teniendo millones de personas que vienen aquí a lo largo del año. Esto solo pasa por una cosa. ¿Sabes cuál es? Mira, este es el turismo que ha llegado. Vamos a suponer que esto es turismo. ¿Sabes lo que pasa con el dinero? Esto. Toma, mi niña. Va, ya, va afuera. Toma, mi niña. Va, ya, va afuera. Y ya lo ponemos en un fondo buitre y nos lo mamamos nosotros. ¿Y de quién es el fondo buitre? No lo digas, es nuestro. ¿Es nuestro? No, claro. Ah, pero no lo disfrutamos nosotros. No, dilo, sí. No, el fondo buitre es de ellos. Lo que pasa es que lo pusieron fuera, se inventaron esa fórmula ahora que nadie le mete mano a eso y el fondo buitre se lo está mamando todo y cuando quieres que alguien no se meta con algo, eso es un fondo buitre. Nadie le pone nombre, nadie le pone apellido, pero es de ellos. El nombre ya de por sí, fondo buitre... Un norteamericano no viene a invertir su dinero en Tenerife. No viene. Los chinos sí. No, tampoco vienen a invertir su dinero en Tenerife, no. Ese es el mismo de aquí camuflado por detrás escondido con la chaqueta. Se puso la chaqueta así, mira, así, así. Y dice, ahora soy fondo buitre, soy fondo buitre. Mentira, son ellos, son fondos buitres. No, son ellos, son ellos. Los que se han mamado el dinero se han convertido y han creado fondos buitres para que nadie los descubra. Estos son los malos. Los fondos buitres compararon a aquel edificio, los fondos buitres compararon al otro. ¿Y cuántas viviendas vacías? Mentira, se lo mamaron todo. Son ellos mismos. Una pregunta, ¿cuántas viviendas vacías hay y gente durmiendo por fuera? Miles. Te acabo de poner un drama humano. Una persona murió de hambre y de frío en la laguna. Y nadie llama a las autoridades para decirle, pero Vergante, ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede permitir? Si somos una isla rica en millones de turistas. Si somos una isla que tiene no sé cuántos miles de millones, 7.000, 8.000 millones que entraron el año pasado. ¿Por qué pasan estas cosas? Y cuando ya los ves acorralados, dices, es el fondo buitre. Mentira, son ellos, coño. Bueno, son ellos, porque un americano, un tipo que vive en Nueva York, vive en Texas o vive en Los Ángeles, no va a coger su dinero y lo va a invertir, entrar y comprar un edificio. Si se ni sabe, ¿dónde estamos? Son ellos mismos, son ellos mismos, los que estaban mayoritariamente. Y los que están y los que vendrán. ¿Y los que vendrán más todavía? Hombre, claro, porque si no irán a Luxemburgo a poner las cuentas bancarias, y de Luxemburgo la pasarán a la isla Calman, y de la isla Calman lo pasarán a no sé dónde. Y luego me entran otra vez para acá y dirán, y ahora compro este medio, y ahora alquilo el otro, y ahora no sé qué, y ahora todos me sirven. Y ahora pongo a aquella persona y a la otra, la pongo de alcalde, y al otro también, y al otro. Y me van a servir a mí. Y aquí me vas a hacer más urbanizaciones, más hoteles y más tal. Y cuando yo te tenga todos climados y no quede una chíchera aquí, entonces me voy. Oye, esto es una película, película de la mafia. Me caliento, pero es así. Es real. Es real. Pero la gente lo desconoce, Javi. La gente lo desconoce porque no quieren saber. Pero ¿por qué no quieren saber? La gente tiene un teléfono, busque, contraste. Busca, contrasta. La gente también... Yo no digo que cojas un teléfono y que compres toda la basura que sale, porque hay mucha mentira en las redes, evidentemente. Pero contra, busca la noticia, busca la información, contrasta, escucha a gente que sabe. Acaba de salir un artículo muy interesante. Creo que fue el sábado o el viernes, no me acuerdo. De Eliseo Izquierdo, hablando de la Casa Ancheta en la Laguna. Le da un palo a la Corporación Lagunera, a todos, no se libra a nadie. Tremendo. Por falta de conocimiento, de historia, de todo, absolutamente de todo. Sobre la figura del Padre Ancheta y sobre esa vivienda que se ha rehabilitado con fondos públicos. Eliseo viene a decir que la falta de formación, de conocimiento, de historia y de tal, lleva a tomar decisiones erróneas, equivocadas y desastrosas para la cultura y para la historia. Lo que ha dicho Eliseo Izquierdo, tú lo puedes trasladar a la cultura, lo puedes trasladar al turismo, lo puedes trasladar al agua. Y está pasando lo mismo. En Tenerife hablan de hacer hoteles y todos aplauden como tontos. ¡Todo! Hasta el más pobre del diablo que pasa por allí. ¡Qué bueno! Van a hacer un hotel. ¡Qué bonito! Pero eso es falso. Niña, ¿me das un cortadito leche y leche, por favor? Más, que estás enralado. Más todavía, más café. Pero mira, luego nadie... Escúchame, que me mire. Carajo. Nadie dice, ¿por qué no han hecho una biblioteca? Nadie dice, ¿por qué no hacen una guardería para que las madres puedan tener a sus niños ahí y a sus padres para poder ir a trabajar? Nadie dice, ¿por qué no hacen un centro de mayores? Nadie dice, ¿por qué no terminan el dicho hospital del sur? ¿El hospital del norte? Nadie dice, oye, en vez de hablarme de Fonsalía, ¿por qué no me haces el muelle del puerto? No, si la gente habla, la gente sí habla de eso. Pero mira, no hablan de eso en seriedad. Porque ¿cuántos años lleva parado esos proyectos? ¿Cuántos? ¿20 o 30 años? Si tú tenías 15 años, ¿cuándo se hablaba de esto ya? No había ni nacido. No, bueno, tampoco te pasa. No, el muy del puerto de la cruz, una reivindicación histórica de un montón de años. Pero no hablan de eso, no hacen eso porque no les interesa. No les interesa. Lo que les interesa es esquilmar a la gente. ¿Por qué no hablan de hacer una residencia para mayores? Ah, no, porque es mejor quitarnos el muerto de arriba. Nunca mejor dicho. No, ojo. Si se van a morir, déjalos morir, que los lleve a una empresa privada y yo les doy una subvención. Y ya está. Porque la gente también, tenemos que ser autocríticos. Y decir, nosotros como ciudadanos, reclamamos al político de la Igual del Color que haga fiesta. No que haga bibliotecas, ni que haga centros de salud, ni que haga hospitales. Y esto, mucha culpa lo tiene la izquierda, que ha entrado también en ese juego populista y demagogo de hacer fiesta. Y no de hacer y defender los servicios públicos. Pero se pueden hacer ambas cosas. La fiesta está bien, pero lo otro es más importante. No es una emergencia climática, ni hídrica, ni social, ni de pobreza, ni de hambre. Las fiestas te las puedes hacer tú y cuando sobre dinero podemos gastar en las fiestas. Correcto. Pero mientras tú tendrías que estar haciendo temas sociales. Pero hay ayuntamientos que lo hacen. No permitir que nadie muera de hambre, de hambre y de frío en la calle. Que viejitos estén en residencias en malos atendidos. Hasta con Sarna. Sí. Hasta con Sarna, nuestra isla. Que no hayan bibliotecas, que no haya cultura, que falte de todo. Entonces, ¿por qué no se hace? Sí. Depende del municipio también. Carne, en vez de estar mirándome de lejos, vente para acá. Mira, depende. Ven, mi niña, ven. Mira, también depende del municipio. Mayoritariamente estoy hablando. Porque podemos hablar de alguna excepción honrosa, como mi amigo el de la Matanza. Y, por ejemplo, Adeje. Adeje, vente allá. Que fue el primero que hizo bibliotecas. Adeje fue Fraga, perdona. Adeje lleva muchos años que ya se olvidó del pueblo y solo vive para los grandes hoteleros. Hace mucho tiempo que Adeje ha dejado de hablar de la gente del pueblo. Dijo una frase, Rodríguez Fraga, hace mucho tiempo. Si el turismo no sirve para dar de comer y trabajo a nuestra gente, no sirve para nada. Y lo hace. Entonces, ¿para qué defiendes a cuna del alma? Pero escucho un momento. Ese no es un turismo que vaya a dejar nada. Vale, pero por ejemplo, en Adeje el paro no llega ni al 5%, ¿eh? De los empadronados, güey. Y de los de fuera. No, de los empadronados, güey. Allí no estáis tanto empadronados porque no conviene que haya tanto empadronado. Es más, no hay donde ni alquilar. No, no hay. No me vengas con la mentira. Entonces, eso es una verdad media y una mentira bien organizada. Es que aquí el pájaro es más bajo, claro, porque no dejas empadronar a nadie. Porque la gente no se puede empadronar porque no hay vivienda. Claro, se van a otro sitio. En Granadilla el paro más alto, claro. Porque tú no tienes viviendas en Adeje. Porque tú todo lo has dedicado al turismo. Y porque aquellas montañas las has llenado de bloques y cementos. Y de piscinas consumiendo un montón de consumo nuestro dentro de la tierra. En todo el modelo turístico del sur, ¿eh? Todo, todo, todo. Pero pongo ese ejemplo como puedo poner mucho. Ya, ya. No es una excepción eso. ¿De qué hablamos? ¿De proteger a nuestra tierra, a nuestra gente? ¿O de hablar del interés de algunos que se han mamado las perras y han creado los fondos buitres? ¿Eh? Y se han mamado las perras para afuera y ahora son fondos buitres. Cuando tú quites la capucha a esos fondos buitres, te vas a asustar. Mira, el fondo buitre más conocido de España, ¿sabes cuál es? El hijo de Aznar. Las viviendas de Madrid, las viviendas sociales, se vendieron. La vendió Ana Botella, cuando era alcaldesa, a un fondo buitre. Americano, ¿no? Sí. La justicia española le ha dicho que tienen que devolver el dinero y tal. El Ayuntamiento de Madrid no ha movido un papel. No quieren recuperarlo. No tienen prisa. ¿A quién nombró ese fondo buitre representante para España y Portugal de ese fondo buitre en España? Al hijo de Aznar. Chico, más blanco imposible. Blanco y en botella, nunca mejor dicho. No mejor dicho, ahí te lo has pegado. Pero espérate. Blanco y en botella, el hijo de Ana Botella, representante del fondo buitre. Chico, es que de verdad... Esto parece poesía. No, es que parece poesía, pero es la realidad. Acaba de salir un alcalde, dice, yo le voy a regalar, le vamos a dar suelo público. El alcalde de Santa Cruz, tu amigo, que está contento de ver las fotos, porque como está enamorado, dices tú. Ah, no, el otro día entriste a Carlos Tarife. No te manda salud, pero... Vaya, por favor, vaya, por favor. ¿Viste la entrevista? No, no, no. Oye, pues el final estuvo bien. La foto que me mandaste es horrible. Él dice que el gobierno de España, es verdad, gobernado por el Partido Socialista, no ha dado ni un solo euro a Santa Cruz. Claro. Para grandes obras. Ah, claro. Lo dijo en la entrevista. ¿Qué obras tiene? Y es verdad. No sé, lo dijo él, no me acuerdo. ¿Qué obras tiene? Lo dijo él, un montón de obras. Es que, ¿qué obra te refieres? Es que este es el problema de esta tierra. Él dice que no dieron dinero para ayudar a la demagogia. Y entonces la pregunta normal de una persona seria es, ¿a qué obra se refiere usted? Él lo dijo. Dímela tú. Es que no me acuerdo. Pero entonces, ¿para qué lo sacas si no te acuerdas? Porque no me acuerdo la obra que era en concreto. Claro, porque estamos siempre en lo mismo. No, mira, güey. Vamos a ver. Vamos a ponernos serios. Serios. Pero que me decías de Bermúdez que no... Acaba de decir al alineamiento de Santa Cruz a través de su alcalde Bermúdez que él va a coger suelo público y se lo va a dar a las empresas privadas para que hagan viviendas de alquiler baratas. ¿Barato cuánto es? Barato es 400 euros, 500 euros. Vamos a suponer. Yo te digo cuál es el final de la película y no me la he visto todavía. Te lo imagino. Te lo imaginas. Pues esto es muy simple. Yo cojo el suelo público y se lo doy a la empresa de Juan y de Antonio. Juan y Antonio hacen la vivienda. Durante un periodo de tiempo chiquitito lo pondrán el precio barato. Después Juan y Antonio venden, y Antonia da lo mismo, venden eso a un fondo buitre que son ellos mismos pero por detrás y suben el precio de la vivienda un 300%. Y esos Juan y Antonio son los mismos de siempre. Es los mismos de siempre, claro. Son los mismos de siempre. El hijo del obrero no está metido ahí. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hace falta centros comerciales. Nos llenaron de todos los centros comerciales por todos lados. Y ahora, y ahora, ahora nada. Destrozamos a todo el pequeño y mediano comercio. Un montón de locales vacíos, un montón de alquileres perdiéndose, empleados y tal. Y ahora, ahora nada. Ahora cuando esos dueños de esos centros hayan esquilmado esta tierra, cierran el centro y se van. ¿Cuántos centros comerciales hay cerrados en Gran Canaria? Varios. Cerrados. Los explotaron, llegaron, esquilmaron y se fueron. ¿Tú crees que alguno de esos dueños de esos grandes hoteles, grandes marcas de fuera, que no tributan aquí? Porque, por ejemplo, Río no tributa aquí. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un gobierno de Canarias esté defendiendo una empresa que no tributa aquí, que no deja un chavo aquí y que es de fuera? Bueno, ellos dicen que porque generan puestos de trabajo. No, eso es mentira. Enséñame las nóminas. Enséñame los contratos. Enséñame los contratos para empezar a hablar. O sea, si tú me dices a mí que yo, presidente del gobierno, defiendo a un empresario que ha creado empleo aquí, que es dueño de un hotel y que ese dueño del hotel vive aquí y le pongo nombre, se llama Sandro Pérgola y tiene dos hoteles. Oye, estupendo. Yo estoy con ese señor, con el dueño de ese hotel. Pero con el dueño de una marca de hotel que está fuera, tributa fuera y aquí no deja un duro. Y con contratos basura, cuidado. 400 contratos, explotación. Esclavo, esclavo, quieren esclavo. Y cuando vas a pedir trabajo allí, si quieres bien y si no, coge la gana. Es correcto. Te pongo aquí 12 horas. Ah, no, pero el contrato pone 8, me da lo mismo. Y ni convenios ni puñetas. Fuera. No, no, subcontratas. Móntate una empresa, sea autónomo y me vienes a arreglar la luz que se me... O tropeo del quinto. No, pero que tendría que ser electricista de aquí. No, no, no. Para ahorrarte la seguridad social. De una baja. Ponte autónomo. Dile a esos hoteles que te enseñen los contratos de esa persona. Díselo. No los tienes. No, pero igual que nombras Ryu también hay otras cadenas. Meliaga, que sea. No le tenemos manía a ninguna. Yo apuesto por los dueños de los hoteles canarios. Grupo Fedola, por ejemplo, es uno. Los canarios. Los de aquí. Los de aquí. Los que dejan el dinero aquí. Porque un hotelero monta ese dinero, monta un negocio, un hotel o lo que sea. Y cuando termina de ganar, porque el hotel se le llenó afortunadamente. Es así. Coge ese dinerito y lo invierte en comprar un local, comprar un coche, comer y tal. Ese empresario, si el empresario de aquí. Sí. El empresario de fuera, no. Tampoco todos los empresarios de fuera serán malos. Habrá alguno que se salve. Dime uno. Hombre, estamos hablando aquí de grandes cadenas. Si tú vives aquí, ¿por qué no montas una empresa aquí? Si tienes un negocio aquí, ¿por qué no tributas aquí? Ya, ya. Tributa aquí. La primera honra a un territorio, a un país o a una región es tributar allí donde dice. Lo mismo podemos estar hablando de los grandes hipermercados. Auchan donde tributas. Al campo o Carrefour. Pero, ¿por qué? Si tú no tributas aquí, ¿por qué te voy a dar yo a ti el negocio? ¿Por qué te voy a dar facilidades? El gobierno tiene que estar para dar facilidades a quien tribute aquí. Porque el señor obrero, la señora obrera que está trabajando aquí, tributa aquí porque tiene su nómina. El empresario que quiere venir aquí, monta su empresa aquí. Tiene 50 afuera, eso es legítimo. Pero montas tu empresa aquí, tributas aquí. Correcto. Y pagas tus impuestos aquí de tus ganancias. Ese tiene mi respeto. Sí. El empresario que se lo lleva afuera, anda que te den por saco. Qué mal hablado estoy hoy. No, pero tienes razón. Yo no concibo que ni este gobierno ni el anterior estén defendiendo a empresarios que no tributan en mi tierra. No lo concibo, no me entra en mi cabeza. Y no concibo que me digan que estamos muy bien en las islas, vienen 15 millones de turistas casi, dejan 20 mil millones según ellos, y yo no lo veo en la sociedad. Si ese dinero no se invierte en la sociedad, no lo veo. Pero no hay agua. Y luego me dicen, y no hay agua. Pero tú llenas las piscinas, las tienes llenas, y cuando las vacías, las tiras al mar, contaminadas y demás, sin depurar, y sin control. La administración no te está controlando. No está viendo. Cuando en el Parlamento de Canarias propusieron, ah, los hoteles de cinco estrellas tienen que tener como mínimo un número de empleados. No, eso no. Eso no, porque ellos trabajan con autónomos y con empresas externas. Claro, güey. Claro, hombre. No les vayas a tocar el negocio, que entonces tienen que pagar mucho. No, usted quiere tener un hotel de cinco estrellas. Tiene que tener empleados en nómina un mínimo. Un mínimo. Usted quiere tener aquí un hotel y acogerse a ayudas, fiscales y tal. Tribute aquí. Ah, que no tribute aquí. No quiero saber nada de usted. Las puertas de esta administración las tiene cerradas. En algo estamos de acuerdo. Me voy. Me voy por mi vida. Suena casi a Donald Trump. No te joder. Bueno, sí, bueno, sí. Sí. América para los americanos. Sí. Pero después cuando hay un problema en algún canal del mundo. Pero Canario no es para Canarios, ¿eh? No, no. Cuando hay algún problema en algún canal del mundo, como el del Golfo ahora, mandan a los aviones a bombardear. Entonces lo que estabas defendiendo es el negocio de tus colegas. Tú solo tienes el discurso, no tienes la realidad. Es inmoral. ¿Canarias para los canarios, entonces? Canarias para los que habitamos en Canarias. El matiz es muy diferente. Yo, por ejemplo, no nací en Canarias, pero me consigo canarios. No, no, Canarios para los que habitamos en Canarias. Yo no pongo etiquetas a nadie. Pero vivimos en un territorio frágil, débil, en unas islas, en medio del archipiélago. Y si consumimos todos los recursos y los explotamos, un día tendrán que salir fuera, se tendrán que ir la mayoría de la gente. Bueno, ya está pasando ya. Ya había políticos diciendo a la gente que se fuera. Y este no es el único territorio. Al que le va a pasar eso y le estaba pasando. Y hay otros territorios en el mundo en los que han ido, lo han exclimado y se han marchado. Entonces, ¿queremos eso para nuestra tierra? No. ¿Debemos defender a los activistas serios, responsables, que reclamen estas cosas y cambios? Sí. Y debemos de ir a votar y no votar a canchanchanes. Porque si usted vota a un canchanchan, es responsable de esto. Porque en la sociedad somos responsables de lo que pasa. La falsa moral se aplaude todos los días. Te pongo el ejemplo que todo el mundo lo puede visualizar. Hace unos días hemos visto cómo Israel bombardea a la gente que va a buscar comida en Gaza. A los camiones, a los niños, mujeres y a todo el mundo. Les tira bombas, mató a ciento y pico personas. La humanidad, bueno, nos quejamos. Pero no mucho, ¿eh? Nos suben la voz. Al día siguiente, como esto ha sido muy dramático para mucha gente, y ha empezado a decir, coño, es que Israel es verdad, está haciendo un genocidio. La pobre gente fue a buscar la comida y le tiraron bombas. Entonces, coge a Estados Unidos y dice, bueno, yo no condeno a Israel. Israel es bueno y es mi amigo. Yo les tiro la comida para que Israel siga bombardeándolo. Y han tirado ayer y hoy, estaban tirando comida de aviones. Pero sin vergüenza. Si lo que tienes que hacer es abrir la frontera con tus tropas para que entre la comida para sus seres humanos. No tirársela desde el aire, porque está Israel disparándole desde el mar. Pero para lavar su conciencia, tiraron un par de toneladas desde el aire. De la sociedad compramos toda la basura que nos ponen todos los días. Y nos quedamos tan panchos y miramos para otro lado. Que el periódico de ayer se envuelve el pescado de hoy, ¿eh? Oye, esa frase está buena. Es la realidad. Una cosa está para la otra. Y miras para otro lado y te cuentan mentiras y te hacen tener unos valores, unos principios sin que tú lo hayas pensado. ¿Tú quieres saber las cosas? Busca en las redes. Busca la información. Contrasta la información. No te quedes con lo que digo yo o lo que dice el otro. Contrasta la historia. Esto lo hemos vivido tantas veces. Y el que no conviene, se le cierra la tele, se le apaga la radio y se le echa de su puesto de trabajo. Por hablar mucho. Así ha sucedido. Así es así. Y así va a seguir sucediendo. Porque la sociedad cuando va a votar, cuando tiene la oportunidad de votar, vota. ¡Ay, qué guapo es! ¡Ay, qué guapa es! ¡Qué bien salió en el cartel! ¡Qué bien salió en el cartel! Y qué bien le dice. ¡Ay, las fiestas tan buenas que hizo! Pregúntate por la educación, por la vivienda, por el agua, por esto. No se preguntan por eso. Se preguntan porque es guapo, porque es guapa, porque bien habló y que vaya más bonita hizo. Y a mí me saludó y me preguntó por mi madre, si sabía mi nombre. No seas bobo, que se lo chivó el que venía al lado. Se llama Antonio. ¡Hola, Antonio! ¿Cómo está tu madre? Pregúntale por la madre. Ya está. Y la gente joven que vaya a votar. Porque la gente joven a veces dice, es que yo paso a ir a votar. La gente joven no. Usted tiene que ir a votar. Todos debemos de ir a votar en cualquier elección. Y votar gente seria, gente responsable. ¿Y los hay? Sí, sí los hay. Y gente honrada también. Y gente que merece una oportunidad también. Y no votar canchanchanes. No votar gente podrida. Gente que solamente habla cinco meses antes de las elecciones, que el resto del año no los ve. Gente que sea de tu pueblo, de tu barrio, de tu gente. Gente que sea humilde, que tú sepas que no va a meter la mano a Natal Gofio. Averigua quién va a la lista, averigua quién es. Mójate un poquito. Votar de ese tarda un minuto en ejercer el voto. Saca el carnet o a la papeleta lo manda. Pero votar debe de tener una reflexión, un pensamiento, un leer, un saber por qué le voy a votar. Ver el programita electoral. Ver lo que ha hecho, lo que hizo, lo que dejó de hacer. Quién es, quién no es. Si tiene apellido compuesto, si no lo tiene. Etcétera. Saber quién es la persona a la que estás votando. Dándole tu confianza a cuatro años. Van a venir las elecciones europeas. Y lamentablemente, vamos a ver cómo la gente no va a ir a votar a las elecciones europeas mayoritariamente. En torno al 35%, 40% como mucho. ¡Adiós, señores! O sea, que va a haber una extensión de más del 60%, ¿crees tú? Sí, sí. Eso estadísticamente es así. Ojalá fuera lo contrario esta vez. Ojalá fuera lo contrario esta vez. Pero no, normalmente va poca gente a votar a las elecciones europeas. Y son muy importantes para nosotros. Todas estas manifestaciones que tú ves ahora de las agriculturas y tal, cuando pasen las elecciones europeas ya no las verás más. Ya se acabó. Ahí está Saja, ahí están los demás poniendo de su cosecha, nunca mejor dicho. Cuando pase, ya está. ¿Por qué? Porque algunos saben que en Europa se juegan mucho y quieren colocar en Europa a sus medianeros. Y quieren que los partidos le digan, a ver, para que no me saques los tractores, ¿a quién te llevo la lista? ¿A quién te pongo? Que este te resuelve el problema después en Europa. Este te echa una manita a ti. Vale. Y así sucesivamente. Ya terminamos. Nos vamos. Estás como que te quieres ir hace media hora, ¿no? Claro, que tengo una ruina importantísima ahora. ¿Con quién? No te lo puedo decir. Conjuntación de información. Lo que no se cuenta es que hay algo malo. Me voy con Valesca a desayunar, si no te importa. Peor. Si no te importa. Peor me lo pones. Porque si Valesca tampoco quiere decirme quién es. Te nombró él, ¿eh? Yo no saqué el nombre. Es verdad. Oye, alguna vez yo también puedo nombrarla, la tiba. Sí, lo que pasa es que después no se cabría. Igual también hay que nombrar a Miguel. ¿Eh? A Miguel también hay que nombrarlo. Y a con quién ella se pone a ver el programa también. Y a Luis, el del sur. Hay que nombrar a varias personas. ¿Y con quién se pone a ella a ver el programa después? Ella lo ve con su perra. No, hay más. Ahí va más. Hay más gente, sí. Hay gente también, sí. Hay dos mujeres y un hombre, que yo sepa. ¿Y viceversa? Sí, dos mujeres y un hombre. Pero hombres y viceversa, ¿no era? ¿Le puedo decir el nombre? ¿Cómo se llama? Adiós, mi niña. Adiós. Saludos para tu madre, para tu hermana y para tu padre, que están viendo el programa. Adiós. Bueno, vámonos ya. Adiós. 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 ¡Gracias!